Muchas gracias, también estamos muy contentas de compartir con vosotros todos esta jornada tan buena. Y ahora pues creo que os vamos a demostrar que el cerebro de un músico es bastante bien desarrollado y equilibrado. Y vamos a hacer un poquito de magia, haciendo no sé cuántas cosas a la vez, cantando, tocando, haciendo ritmo, gritando, bueno, todo lo que se puede, pero con vuestra ayuda, por favor. Música 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 Bueno, hemos empezado con un baile búlgaro, con ritmos así un poquito raros, no muy conocidos, pero muy buenos. Y seguimos con otra canción de Serbia. Música 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 Muchas gracias. Qué placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos a este evento tan chulo. Nosotras somos de partes diferentes del mundo, pero somos también de aquí de Tarragona y nos encanta participar en esta jornada. Ahora tocaremos un tema nuestro compuesto por nuestra María Harmon de Argentina. ¡Gracias! ¿Qué era quien más me escoltaba? Ya no quiero saber nada. ¿Qué está sucediendo? No dejo de preguntar. Tres y dos o una mudanza, o tal vez relajado. De sin cama aproveita, llega digitado. Besos no quiero más. Veo tantos trates. Tres y dos o una mudanza, o tal vez relajado. Y ahora me doy cuenta que no acredito nada Que allí no te apasionaba Me dice eso va a pasar Y a veces me se dan cuenta que no tenía forces para ver comenzar Desencana la proleta, llega el digitado Besos no quiero dar, veo tanto de un placer No quiero dar, veo tanto de un placer Desencana la proleta, llega el digitado Besos no quiero más, veo tanto de un placer No quiero más, veo tanto de un placer Y con esta canción no nos despedimos porque si no, nos echan Gracias Agustí, a toda la organización, al técnico y a los chicos A todos muchísimas gracias, gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video 9R EPMP 10RT Descubes 2 10RAMENTO 10RT 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 11RT 12RT 12RT 11RT 12RT 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 Laj, 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 laj. Kiedy tańczę, niebo tańczy ze mną. Kiedy gwiszcze, gwiszczy w polu wiatr. Zamknę oczy, liście więkną. Kiedy milcze, milczy świat. Ole, ole, szabada, amore, e, amore. Szabada, gimna. Ole, ole, szabada, amore. ¡Ey, amores! ¡Ey! 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 ¡Ey, amores! ¡Ey! Gracias.